Hola, amigos. El día de hoy tengo una lectura petición peruana. Así es. Esta es una petición muy particular de un amigo mío. Amigo, cuando tú me des permiso de decir tu nombre, con mucho gusto lo voy a decir, pero en este momento solamente voy a decir que esta predicción es para ti. Y es de Perú. Es César Vallejo contra Universitario. ¿Sí? Si lo dije bien, gracias. Si no, corrígeme, por favor, me lo dejas en un comentario. Es un partido de dos equipos. El equipo se llama César Vallejo y el oponente se llama Universitario. Primero, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas sobre estos dos equipos y quién va a ganar, porque esta es una predicción. Así que vamos a ver. Primero que todo, ¿contra quién? A ver, ¿cuál va a ser el que vamos a...? ¿Cuál equipo vamos a pronosticar? La predicción va a ir para César Vallejo. ¿Te parece? El equipo César Vallejo. Muy bien. Bien. Perfecto. Vamos. Que nos cuenta. Han estado lastimados. La fiesta ha sido muy buena. Estuvieron de pachanga. Bien. Nos muestran estas tres cartas que ha habido mucha tensión, ¿verdad? Ha habido mucha presión en este partido. Parece ser que está muy intensa la tensión y hay una falta, una falta ahí intensa de concentración. Parece ser que están muy concentrados en cosas banales, cosas externas, posiblemente en situaciones que no agrupan, sino separan al equipo. Y hay una persona, dice la reina de espadas, hay una persona, quiero pensar que el director técnico, que es quien los mantiene unidos, porque si no, serían un tanto desequilibrados. ¿Sí? La figura más importante parece ser de este equipo es el director técnico, porque suelen ser un poco desequilibrados y hay bastante presión en este juego. Su presente. Fíjate qué curioso. Vuelve a aparecer, pero ahora un rey, el rey de bastos. Al director técnico le están exigiendo demasiado trabajo. Lo están presionando bastante. Los jóvenes, al parecer, de estar muy desunidos, han estado pensando en una nueva fórmula. No sé si el director técnico cambió alineaciones, pero es un nuevo método, un nuevo sistema para jugar este partido que viene contra el equipo universitario. Y por el otro extremo, esa presión que le están generando, al parecer, que están generando sobre el equipo, pues los ha tenido ya bastante tristes a algunos, a otros bastante presionados. Y la cosa es que este partido está, está tenso, está fuerte. ¿Sí? Se ve fuerte. Para el futuro, ¿quién va a ganar? Bueno, vamos a ver. Parece ser que va a haber, va a haber escalafón aquí, va a haber situación. Marca un empate por trámite. Puede ser un empate por trámite. ¿Sí? Desconozco yo los equipos. Jamás había escuchado. Te voy a ser honesto, amigo. Jamás había escuchado de ellos. Pero mira, me habla de una traición, de una equivocación, de un error que puede generar una desorganización del partido, una desubicación. No te puedo decir exactamente en qué minuto cae el gol, pero a mí me marca posibilidad de empate. ¿Sí? Un 0-0, un 1-1. Pero si nos marcamos en diagonal, podríamos hablar de un 3-2. ¿Sí? Podríamos hablar de un 3-2. Donde el trabajo de uno de los dos equipos, quiero pensar que es el de César Vallejo, que está muy presionado, que no marca treguas, podría haberse perjudicado perdiendo el juego. Pero me habla de un trámite y de un empate. Entonces, yo veo aquí un posible empate o un posible triunfo de nuestros amigos César Vallejo. El equipo César Vallejo. Predicción del partido. Parece ser que el juego va a estar muy tenso. Va a haber mucha tensión. Yo te digo. El equipo puede empatar contra universitario, pero veo un posible empate, porque están muy antagónicos. Entonces, posible empate. ¿Puede ganar el partido? Sí. César Vallejo puede ganar el partido, pero veo un posible empate. ¿Qué gane César Vallejo? ¿Qué más? ¿Qué ganen? Si no ganan, ya sabes, no te fanatices, déjame el comentario y no pasa nada. Yo estoy muy de acuerdo con que a veces las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y más porque me habla aquí de una traición. ¿Sale? Entonces, gana César Vallejo, posible empate, y pierde universitario o posible empate. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!